Y bueno, para ejercer su derecho a la réplica de todo lo que dijo aquí la señora Elebrito y respetando la presunción de inocencia, de primera mano saludamos a Dani Frank en exclusiva para este programa. Dani, gracias por tomarnos esta llamada vía Zoom. Sé que es difícil, actualmente eres una persona casada, tienes un bebé, ¿no? Hola, hola. Y quiero preguntarte cómo tomaste tú estas declaraciones cuando la señora Elebrito te estaba citando a ti, hablando de una violencia sexual y violencia también. Te cuento que realmente me quedé perplejo, estoy muy desconcertado con todo esto que Livia ha dicho. Realmente hay mucha mentira en todo lo que ha expresado ahí. Y pues me da esta tristeza de ver que una persona que compartimos tantos años a estas alturas venga a salir con estas historias, ¿no? Ok, y de este lado te saluda Erika González. Dani, saber entonces cuál es tu versión, cuáles son las mentiras que ella podría estar diciendo. No, pues que realmente yo no tengo ninguna versión. Realmente el caso es que pues yo nunca, nunca usé ella ni física ni mentalmente, como lo dice. No sé ella, pues qué problemas trae para estas alturas de la vida, pues decir eso. Nosotros duramos cinco años viviendo en mi apartamento. Después de estos cinco años, ella ya cuando empezó a agarrar fama, cuando ya empezó a agarrar dinero, pero como lo dijo, sí, ella se fue, ella rentó un apartamento cerca de Televisa. Y pues en ese momento, después de esos cinco años, ella continuó, bueno, continuamos después de esos cinco años, porque como ella dice, sí fueron aproximadamente 11 años que duramos. Entonces yo hago una pregunta, una persona que es abusada, que es maltratada, que es, como dice ella, violada, como todo lo que expresa, pues por qué si ya después de haberse ido, después de estar en, de tener dinero, de tener propiedades, ¿por qué siguió conmigo? Esa es la pregunta que yo me hago. Oye, ahora, buenas tardes, soy Gustavo Adolfo Infante, te mando un saludo y mucho gusto. Buenas tardes, Gustavo. Entonces, no la violaste, no la golpeaste, no llegabas hasta la madre, como dice ella, a las cinco de la mañana, ella tenía que irse a las seis de la mañana, ¿y ponía clavos en la puerta o no ponía clavos en la puerta? Me da hasta risa, me has dicho de verdad que, pues, yo no sé ella por qué sale con eso, pues con el mismo martillo que clavaba los clavos, ¿por qué no me pegó? Ahí yo me pregunto, o sea, como dice ella, que se expresa que clava clavos, que ponía clavos en la puerta, realmente nada de esto es verdad, yo soy una persona que, pues, que soy muy tranquilo, tomo ocasionalmente, no soy ningún alcohólico, como ella dice, pues si se dieron cuenta se expresó mal hasta el padre, se expresó mal de su familia, de su hermana, entonces, pues, no se me hace nada extraño que ahorita esté hablando así de mí, ¿no? Claro, Dani, te saluda a Eduardo Carrillo, definitivamente siempre nosotros tenemos que escuchar ambas versiones y, bueno, cada quien sabrá su cuestión. Aquí yo te, me gustaría preguntarte, ante estas acusaciones directas, porque está mencionando nombre, apellido, está hablando de un hecho que ocurrió supuestamente en un tiempo en el que estuvieron juntos, hablar de una violación y acusar públicamente a un hombre por medio de un programa que quede en internet y que mencionan tu nombre es difícil. Si es que tú no hiciste eso, ¿vas a tomar alguna acción legal en contra de... El Ebrito. El Ebrito. Pues realmente yo no estoy enfocado ahorita en eso, realmente, pues, sí, tengo que hablar para, pues, limpiar mi nombre, porque es muy delicado lo que está diciendo. Tanto, pues, tanto así que, o sea, después de que terminamos, nosotros terminamos, como dice ella, aproximadamente después de 11 años y ella me siguió buscando. Nosotros terminamos en el 2015 y ella me siguió buscando, tanto así que mi actual pareja, mi mujer, una vez, pues, habló con ella y le dijo que respetara, que no me siguiera buscando, que nosotros ya teníamos una hija y eso, pues, se lo digo a ella para que lo exprese también, porque ella hasta le pidió disculpas a mi mujer. Ella me seguía buscando hasta última hora. Entonces, pues, yo no entiendo una persona que te hace daño, que te hace todas estas cosas, pues, no creo que tú vuelvas a buscarla, ¿no? En su momento, bueno, debo decir que te conozco de hace mucho tiempo y sé que estos mensajes, en efecto, los recibió tu esposa Darly y ella discutió con el Ebrito. Quiero preguntarte respecto a algo que pasó en el 2013. ¿Es cierto que hubo un pleito entre tú y el señor Cerboni porque los encontraste juntos cuando ella era todavía tu novia? Digo, no tiene que ver con esto, pero... Bueno, sí, eso pasó, pero realmente yo quiero enfocarme en lo que estamos viviendo ahorita, porque eso ya es parte del pasado y realmente no me interesa hablar de esa parte, ¿no? De lo que ya pasó hace muchos años. Yo, la verdad, ya superé todo eso, tengo una familia, vivo feliz, la verdad, y la verdad, pues, esto que hizo esta Livia Abrito nos perturba, ¿no? Nos perturba y la verdad que por eso ahorita estoy dando, pues, mi versión, ¿no? La vas a demandar. Ella tiene que, yo siento que ella tiene que cerrar el ciclo, porque de verdad que, pues, hasta me da tristeza de ver todo lo que le está pasando. No sé si a raíz de todas estas cosas que viene viviendo, yo quiera como poner una cortina de humo o no sé qué quiera. El caso es que, pues, yo le pido a ella que me deje tranquilo, que yo vivo feliz, estoy... Yo soy una persona estable. Desde un año después de que termine con ella... Sí, perdón. ¿La vas a demandar? Pues, pues, realmente no le veo caso. Yo lo que sí le pido a ella es que no se siga metiendo conmigo ni con mi familia. Imagínate hasta hablando de mi mamá. Porque, mira, lo último que hemos sabido de ella es... Mariano Martínez golpeó un paparazzi en Cancún. El otro señor acusado de narcotráfico y vinculado a proceso porque le encontraron Lamborghinis apócrifos, millones de dólares, drogas y armas y guaruras apócrifos, importación de armas. Y ahora yo no tenía el gusto de conocerte y no sabía de ti, pero me entero que porque la violabas. O sea, yo creo que está muy cañón esto, ¿no? Pues, tremendo, está tremendo. Pues, como dices tú, yo podría proceder así de una manera, pues, como se dice, legal, pero realmente, pues, no le veo caso a desgastarme de esta manera porque, pues, yo estoy tranquilo. Yo vivo tranquilo, enfocado en mi música. Yo quiero que me conozcan por mi música, no por chismes. Ok. Oye, pero ¿quedó alguna situación no resuelta como para que ella en estos momentos haga estas acusaciones tan fuertes? Para nada. Yo creo que todo quedó muy claro desde que terminamos. Pero realmente ella me seguía buscando. Ella, como te comento, a través de amigos me mandaba razones, pedía mi número, como yo cambié totalmente, cambié números. Pues, la verdad que, pues, no sé, no sé, no sé, Livia, porque ahorita, o sea, como que no ha cerrado la página. No entiendo. Oye, Dani, pero si ella después de esta declaración quiere llevar esto al ámbito legal. Pues, yo lo que no entiendo es por qué, si en el momento que dice que la abusé, por qué no me demandó o no puso la denuncia. Bueno. Ella es una persona, ya era mayor de edad, o sea, yo la conocí a ella, ella tenía 19 años, yo 24 años, y realmente para mí era una relación muy bonita. Yo no fui su primer novio, como de pronto ella lo mencionó. Ella tuvo otros novios anteriormente y, pues, realmente, pues, siento que, mejor dicho, ya estoy cansado de escuchar todas estas... ¿Te defenderás si ella hace algo legalmente? ¿Perdón? ¿Te defenderás? ¿Tendrás qué si es que ella actúa legalmente? Ah, no, claro, pues, lógicamente tengo que defenderme. Pues, si ella se siente tan segura, pues, yo creo que, pues, hasta debería de hacerlo, pues, si ella tiene las pruebas o no sé qué tenga para comprobar estas cosas, ¿no? Vale. Perfecto. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, estamos pendientes. Gracias, Dani. Un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, qué divertido. ¿Y por qué lo conozco tú hace tantos años? Lo conozco porque cantaba y cuando ella empezaba, cuando el Ebrito empezaba, sí era su novia, cuando empezó ya después con el señor Cervón y tuvo otra novela, Ron, pues, ya se volvió más famosa, pero sí ella era su novia desde inicios, diría yo, de su carrera. Oye, es que... Y él canta, además. O sea, muchos problemas, ¿no? Con la señora Ebrito, muchos problemas, ¿no? Mariano Martínez golpeando a un paparazzi y además le valió sorbete, no le pagó nunca nada, se montó en su macho, este, cosas auspiciada por una empresa de televisión que crees que es la única, pero finalmente cuando te sales de ese globito, de ese mundito, te hacen pedazo en las redes sociales, que es lo que le pasa al Ebrito, ¿no? Pero aquí, punto y aparte, punto y aparte, podría suceder, podría ser víctima de un abuso o de violencia o de tal, aunque haya su récord con sus exparejas, no haya sido muy bueno, o la actitud que haya tenido con la prensa, pero pues tendría que entonces tener una acción legal para que esto, pues, se resuelva, ¿no? Claro, porque mediáticamente está dando un golpe a una persona que tiene muchos años tratando de sacar su carrera, simplemente es una persona que se inmiscuida a nivel mediático y tiene que después, si esto se asciende o trasciende más, tiene que sostener lo que dice.